Se llevó adelante el Día Nacional del Maíz, que se realizó en la localidad de Sagrado Corazón, perteneciente al municipio de San Pedro, de lo cual estuvieron presentes las autoridades locales y nacionales. La feria contó con 5 hectáreas de maíz de distintas variedades. Al lugar se dieron cita a más de 1.500 personas. Se ha contabilizado más o menos unas 1.500 personas que han asistido. Obviamente todavía no hemos terminado el conteo y hay más personas que siguen llegando. Entonces ha habido una gran afluencia de personas. Se ha puesto micro en diferentes localidades, por ejemplo, se ha puesto en Colonia Piray, en Canandoa, en Hardeman. Entonces ha habido una buena afluencia de personas. En esta versión hemos contado con la participación más o menos de 25 empresas comerciales, algunas con parcelas de motrativa y otras con stands. Hemos también tenido una novedad de este año. Se ha realizado por primera vez lo que es una demostración de maquinaria de una cosechadora que en otros años no hemos realizado, así que ha sido la novedad de este año. La verdad que ha sido una versión exitosa ya que no ha acompañado del clima desde que se inició en las parcelas. Se sembró, se tiene la fecha que se había coordinado desde el principio. No ha apoyado también el clima para este día el evento. Así que se ha tomado la decisión de que se ha sido una feria bien exitosa ya que ha venido la cantidad de personas que habíamos coordinado que vengan y también la participación de las empresas. Carlos Rojas, alcalde de San Pedro, calificó como una feria bastante importante y además seguirán apoyando a los pequeños y medianos productores. Y es por eso que nosotros estamos satisfechos de toda esa visita que hemos tenido de autoridades nacionales como es el diputado Juan Cala. Y también hemos visto que las instituciones públicas están desarrollando con exactitud todas las investigaciones de lo que es programa de maíz. En el Día Nacional del Maíz participaron 25 empresas quienes aprovecharon para mostrar sus variedades. En esta ocasión estamos presentando nuestros materiales netamente para invierno. Ofrecemos al agricultor el fórmula que es nuestro maíz superprecoz. Estamos hablando de 115 días hasta la cosecha con muy alto rendimiento. Estamos hablando arriba de los 130 quintales por hectárea. Haciendo una programación de fertilizaciones. Tenemos arriba de los 150 quintales por hectárea. Es un material muy productivo. Tenemos igual para presentarles el material estatus que lo tenemos aquí presente. Estamos mostrando algunos materiales de sorgo. Tenemos para distintos usos para el agricultor. Tenemos materiales graníferos de alto rendimiento. Tenemos materiales de doble propósito para los ganaderos especialmente. También tenemos un material de 100 días a cosecha que sería nuestro material precoz. Tenemos también un material de forrajero llamado cobertor. Lo cual nos va a dejar un excelente forraje para lo que es la campaña de soya que viene después. Tenemos el orgullo de presentarles nuestro paquete de agroquímicos. Que es extenso, completo. Pero la novedad que tenemos es nuestro producto custodia. Que es un producto de la firma Adama. Y estamos, como ustedes ven allá, es un producto que se ocupa para soya, para maíz y para trigo. En todo lo que es protección sanitaria. CEMEXA presente con su socio estratégico que es Pioneer. Una empresa de primer nivel a nivel mundial. Exponiendo sus dos variedades que tenemos de híbridos. Que son híbridos simples como es el 30F35 y el P3646. Tenemos rendimientos de 150 hasta 200 quintales por hectárea. Nuevamente Agriconsi está participando en lo que es esta feria de Sagrado Corazón. Mostrando todas las nuevas alternativas que hay para el sector maicero. En esta oportunidad estamos participando con cuatro materiales. Uno de ellos es el Agri 210 y el otro el Tropi 101. Son materiales recomendados para la campaña de verano. Se desarrollan muy bien en la campaña de verano. Y asimilan bastante lo que es la fertilización. Tanto de fósforo como fertilización nitrogenada. Por otro lado tenemos otros dos híbridos. Que son el Agri 320 y el Agri 340. Son híbridos desarrollados para la campaña de invierno. Tienen un buen desempeño en la campaña de invierno. Y son materiales que tienen características particulares. Como mayor número de granos por mazorca.